Nos encontramos en el parque principal de Soacha donde se está realizando el Mercado Campesino, una actividad que realiza la administración con el objetivo de apoyar a nuestros productores, dar a conocer sus emprendimientos y reactivar la economía. Mi emprendimiento es de yogur, arequipe y me ha beneficiado mucho estos emprendimientos porque es la forma que he dado a conocer mi producto. Bueno, en este punto nos encontramos, en este momento tenemos un producto que se llama semilla chía, pero bueno, cuéntenos más, ¿qué productos le pueden ofrecer a toda la ciudadanía para que venga y compre? Bueno, estamos aquí en el Mercado Campesino ofreciéndoles tecitos, tenemos toda la línea de tees, te chai, te de moringa, te de jengibre, te para el descanso, tenemos condimentos, especias, semillas, granos. Nosotros participamos del ejercicio del Mercado Campesino porque nos fascina dar a conocer los productos, es una vitrina buenísima y nos ayuda con la reactivación económica que es el fin, el propósito de ahorita.